La escuela técnica está atravesando ahora una nueva etapa, pero hace siete años estuvo convulsionada cuando quien entonces era director, Darío Valerdi, fue separado por un presumario, una investigación que llevó años y que todavía no concluyó, que lo llevó a ocupar tareas menores en otra escuela y que ahora, cuando ya está jubilado, lo llevan a decir lo suyo. Pero volvió a la escuela técnica con una sensación de nostalgia y también todavía con un poco de bronca, por lo que considera que fue una injusticia. Mirá, estamos acá en la vereda nada más que por un hecho, de decir, bueno, de haber cambiado de situación, de pasar de la situación activa a ser pasivo, a haberme jubilado la semana pasada, donde todavía conservaba algunas horas de trabajo acá, que la estaba desempeñando en la escuela normal, a partir del sumario que me iniciaron en contra en el año 2007. En el año 2007 han pasado muchos años, siete años, ¿y qué sucedió con eso? ¿Qué pasó con ese sumario? Y ese sumario todavía está en veremos, está parado en la Dirección General de Escuela, en la parte, digamos, jurídica, no tiene resolución o no tiene, digamos, movimiento desde hace tres años. Y yo creo que no sé, si bueno, no le encuentran, digamos, la forma de resolverlo. Y bueno, en su momento tendré que hacer, digamos, alguna demanda contra los que realmente me perjudicaron. Es decir, los inspectores de aquel momento, Javier Oteiza y Mónica García, operaron de manera no clara, encontraron una excusa para poderla elevar y una excusa que correspondía a un problema grave, que podía considerarse grave contra un alumno. En realidad no lo era, porque ese alumno terminó el ciclo 2006, participó del acto, hizo todas las cosas que tenía que hacer como egresado. Sin embargo, los inspectores en aquel momento lo elevaron a eso, y bueno, da origen a un inicio, digamos, de investigación. ¿Cuál fue la supuesta falta? La supuesta falta con la cual ellos elevan fue el extravío de un par de anteojos. La madre de un alumno hace la denuncia por el extravío de un par de anteojos, eso lo ensobra, Javier Oteiza, se lo pasa a la inspectora del momento. Oteiza era el jefe regional, digamos... Oteiza era el inspector de área, eso se llama inspector de área, correspondía al inspector que estaba acá. Y Mónica García era la jefa distrital. Bueno, así fue ensobrado y fue elevado. Yo de eso no me enteré, yo recién me entero un año y pico después de haberse iniciado el presumario, cuando paso a sumario, y que tengo derecho a vista de cuál había sido, digamos, el motivo inicial de las investigaciones. Por supuesto, después cuando viene la inspectora presumariante, busca cooperadora, busca cosas que podía encontrar algún defecto, y bueno, hace una investigación, se basa en las declaraciones de algunas personas que me consideraron autoritario, tres personas en particular, que ya en su momento voy a dar el nombre de todos, porque yo a esta altura no tengo por qué ocultar nada y nunca tuve por qué ocultar nada tampoco. Darío Valerdi comenzó a ser investigado por supuestas faltas menores dentro de la escuela, pero en realidad, en aquel momento, se supo que el motivo principal sería su oposición manifiesta a esta obra que tenemos detrás, que iba a comenzar a construirse. En el predio de la escuela técnica, un edificio que le pertenecía a la industrial y que iba a ser destinado con reformas al centro de formación profesional 401. Sí, en realidad la oposición era por el hecho de decir, bueno, esto era una escuela nacional, era una escuela en crecimiento, que bueno, después se demostró que necesitaba esos espacios, hoy en día los sigue necesitando. Y yo por ahí bregué en aquel momento, porque formación profesional tuviese su propia escuela. Se acordarán en algún momento de alguna gestión que yo hice y algún revuelo que armé también en la calle por una manzana 20 que el Consejo Deliberante le otorgó a formación profesional. Bueno, no sé en qué habrá quedado esa manzana 20, pero como para que eso fuese el predio realmente de una escuela de formación profesional, que creo que se merece tener su propia escuela y que es una escuela que creo que a futuro es totalmente necesaria. Bueno, durante estos años estuviste desempeñando algunas funciones en la biblioteca de la escuela normal. Ahora estás jubilado. ¿Qué es lo que esperás en el futuro con respecto a este caso? Porque de alguna manera esta separación del cargo, ir a cumplir funciones por ahí, obviamente menores que la dirección de una escuela, pueden constituir alguna especie de humillación. No sé cómo vos lo tomaste. En realidad, sí, en un principio me afectó mucho, desde todo punto de vista, porque la gente pensó cosas diversas en cuanto a qué era lo que realmente había pasado. Corresponde, bueno, por ahí a mí me separan del cargo para no interferir en las investigaciones. Tuve durante siete años investigado, supuestamente, porque todavía el tema se desarrolla. Yo, bueno, será tan, tan grande lo mío. Decí, bueno, por ahí a veces digo así un poco en broma, una mezcla, no sé, del gordo valor y amado vudú. Decí, bueno, una investigación de tantos años. Decí, bueno, ¿qué es lo que deberán seguir buscando? Bueno, felizmente en ese momento a mí me destinan a la escuela normal. En la escuela normal me trataron de la mejor manera, por supuesto. Cuando te hacen un cambio de lugar, te dan alguna función, digamos, menor. Estuve dentro de biblioteca, fui tratado de la mejor manera, me despidieron hace unos días de la mejor forma. Y realmente, bueno, agradezco a la escuela normal, por el trato que me dieron y por lo bien que me hicieron sentir a pesar de lo que me estaba pasando. Después el tiempo fue, digamos, sellando un poco las broncas y viví un poco de la felicidad de decir, bueno, yo he tenido muy buen trato con los alumnos, con todos los alumnos, imaginate que en 34 años he tenido, han pasado unos cuantos. Y realmente, decí, bueno, en la calle todo el mundo me saluda y todo el mundo me pregunta y todo el mundo me trata bien. Entonces, bueno, realmente eso fue un poco, digamos, la parte positiva que hizo que me sintiera dentro de todo, a pesar de lo que me habían hecho bien. Pero esto no va a quedar así, decías recién. No, no, realmente sí, bueno, cuando se resuelva, cuando tenga la jubilación concreta, yo ya tengo la jubilación otorgada, todavía no es el mundo, todavía no cobré, pero cuando tenga resuelta la jubilación voy a tratar de cerrar ese capítulo de mi vida y bueno, para algunos decir, si debieran pagar algo, ojalá lo tengan que pagar, porque a veces la mentira o la bronca o el tratar de desquitarse, decir, bueno, por algunos hechos, escribiendo o declarando en contra de, cuando nunca habían dicho nada, decir, bueno, realmente eso me parece que es un acto, decir, bueno, que debiera ser de alguna manera reparado. No sé de qué manera, pero de alguna manera reparado.